Ah, corazón de mi amor, como muere el amor Como muere, como muere el corazón, como un día de recados Para los días que me llame un pecado, ayúdame Como muere el amor, corazón inspirado Como muere el amor, como muere el amor Ah, corazón inspirado Como muere el amor Ah, corazón inspirado Ah, corazón inspirado Como muere el amor, como muere el corazón Como muere el amor, corazón inspirado Ah, corazón inspirado Ah, corazón inspirado Ah, corazón inspirado Ah, corazón inspirado